Música Hey que onda chavos como estan? Espero que todos esten de lo mejor Aqui como siempre es su amigo Carlos Egeón Y sean todos bienvenidos por fin a la segunda parte de aprendiendo a jugar en Clash of Clans Ya siento el bullying cayendo sobre mi en los comentarios De todas aquellas personas que llegaron a creer que esta serie jamas iba a regresar A pesar de que solamente tenia un pequeño episodio pero no estamos de regreso No voy a decir con toda la actitud porque la verdad es que siempre que digo en un video Estamos de regreso con toda la actitud Algo me pasa, algún compromiso, algo se me descompone, algún pendiente y mueren las series Entonces no voy a decir eso en esta ocasión pero si les pido una disculpa por haber tardado tanto en traer esta segunda parte Lo que pasa es que entre la escuela y algunos compromisos de videos que tenia que traer antes de poder continuar con esta serie Se me atravesaron pero no, ahora si vamos a darle y pues bueno les venia a presumir Iba a decirles de verdad que les venia a presumir los cambios que ha habido con mi aldea Yo creo que pues bueno los que ven el primer episodio se darán cuenta que si hay un cambio bastante grande Pero la verdad es que ha pasado tanto tiempo y como les digo entre algunos compromisos, entre la escuela Cosas con los que no los voy a aburrir Pues la verdad es que empece a abandonar el juego, se empece a llenar de polvo Empece a dejar de entrar las guerras y eso que me estaba yendo bastante bien en las primeras veces Y pues bueno banda esto se ha quedado estancado por varios meses La verdad es que después del primer episodio de ver que muchas personas les habia gustado Que la habían apoyado, inclusive personas que no les gustaba como a mi Empezaron a jugar Clash of Clans Pues bueno la verdad es que me emocioné empezarle con toda la actitud Mejorar todo como me habían recomendado antes de subir al ayuntamiento Poner todo a tope Y pues bueno como les digo así lleva varias no se diria semanas Inclusive hasta meses entonces es tiempo de desempolvar el juego Y a darle porque tenemos muchas cosas por mejorar Como les digo muchas guerras perdidas Mucho, 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 mucho tiempo perdido Es que pues bueno primero que nada banda pues si les voy a mostrar No es presumir porque yo se que seguramente muchas personas llevan mucho mas que yo Pero si ha habido unos cambios en lo que viene siendo la configuración del ayuntamiento Y todo lo demas Sigo teniendo aqui en la casa en la esquina Me ha tenido un este Un funcionamiento bastante bueno Si pierdo una estrella pero la verdad es que ni siquiera se acercan a tocar Ni uno de mis recursos entonces me ido bastante bien Y pues bueno también les voy a mostrar lo que viene siendo Ya ni siquiera me acuerdo como están las configuraciones de este juego La base de guerra esta es la que tengo si no me equivoco Si también he cambiado un poquito de la base de guerra Estas configuraciones este diseño No estoy totalmente seguro creo que No se si soñe que haya hecho una segunda parte Creo que solamente hemos hecho una Y no han visto esta nueva configuración Pero esta literalmente me la chute de google Me puse a buscar ayuntamiento nivel tal Configuraciones de aldea y todo Y estas me salieron en imágenes bastante sencillas Si quieren copiarla pues bueno esta adelante Igual si me lo piden les dejo en la descripción del video las imágenes En las que me basé Como les digo tal vez este no sea la mejor configuración posible Pero me ha funcionado bastante bien Para lo poquito en lo que he jugado Guerras lo que me han atacado y todo lo demas Creo que ha sido una muy buena defensa Y pues bueno también para el ayuntamiento Me ha funcionado excelente como les digo Siguiendo la casa aquí esquineada Pues bueno si pierdo estrellas Pero pues bueno nada más una Y los demas pues bueno Con toda esta protección que tenemos al lado Lo que vienen siendo las torres de arqueras También para presumirles que ya tengo torre de mago Y pues bueno como les digo La última vez traté de dejarlo todo lo más parejito posible Torre de arqueras nivel 6 Los cañones también todos en nivel 6 Torre de magos Este que más pues bueno de hecho ya Ya ni siquiera me permite mejorar muchas de las cosas Muchas recomendaciones de las que me dieron Es que subiera todo a tope antes de subir el ayuntamiento Creo que el cañón tampoco lo puedo subir Mucho menos la torre de mago No igual todo está La mayoría de las cosas ya no me dejan subirlas un poquito más Creo que el caldero de hechizos Igual tampoco y esto si me hace mucha falta Porque esto nuevo el caldero de hechizos Me ha ayudado bastante Entonces bueno yo creo que para empezar Voy a lo primero que voy a hacer es mejorar el ayuntamiento Ya tengo las monedas necesarias Hace un par de días atrás me metí para ver Si estaba bien Entonces no se cuantos días va a durar Pero bueno voy a mejorar Va a desbloquear todo esto Y creo que me va a caer bastante bien Especialmente Uy no que es esto Creo que lo que necesito es que me desbloquee más Este Ah igualmente Los muros también los subí hasta nivel 5 Y si no me equivoco Si ya no los puedo subir hasta nivel 6 Entonces bueno necesito un poquito más de muros Para cubrir la casa De hecho me faltan escasos 2 o 3 Entonces bueno voy a mejorar el ayuntamiento 750 mil monedas Casi un millón Y va a durar 4 días Este rollo 629 gemas Que ni las tengo ni las voy a gastar Entonces yo creo que en el próximo episodio Yo espero que ya veamos el ayuntamiento nuevo Con las cosas mejoradas Voy a también a recolectar Lo que tengo de Uy ya se me empezó a llenar También tengo el elixir a tope Entonces voy a recolectar el oro Y voy a ver si puedo No de hecho esto tampoco lo puedo mejorar Pero también ya estoy listo Que tenemos aquí Cuartel Ok bueno Les digo que también ya tengo todo listo A ver Uy estuvimos en guerra Ni siquiera lo he checado Porque no me metieron en esta guerra Por eso perdieron 31, 42 No se crean He estado teniendo muy poquito compromiso Muchos de ustedes también Empezaron a meter al clan Y pues bueno Yo estoy totalmente desaparecido Pero bueno Voy a también quitar unos cuantos troncos Aprovechando Para ver si puedo sacar unas gemas Para Uy para No tenemos constructores A ver bueno Venga Lo que les iba a platicar Ok no Esto también Les digo Olvidé completamente Como se maneja eso He bloqueado también Los magos Que me han servido bastante La verdad es que Increíble Todas las tropas que me faltan Entonces he cambiado un poquito Mi configuración de lo que uso Vamos a hacer una prueba Y si tenemos un poquito de gemas Pero Para no aburrirlos Para irnos directamente a la acción Vamos a buscar una Una partida Vamos a buscar una partida Uy esto está muy difícil No me late Vamos a buscar una Una a lo seguro Esta podríamos intentarlo Uy Que será bueno Intentar con esta Será que perdamos Está un poquito ¿Cuánto tiene? 44 mil Y 23 mil Vamos a ver Que tan manco estoy Vamos a ver Se me hace que si estoy Medio 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 Novatito Pero vamos a darle Uy 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 Bueno pues vamos a Vamos a darle Vamos a atacar ¿Puedo atacar? Ah ya voy a atacar Ok perfecto Ataquemos Venga Ni siquiera me acuerdo Como se hace Ok perfecto Ok Venga Vamos a tirar esto Ok Ataquemos Rápido 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 Vamos a soltarles Toda la galleta Ok Nos rompamos Por acá Los magos Dense carrilla Construyamos Todo lo que podamos Híjole Me faltaron Los magos Por acá Ah La he regado Completamente Uy Novato Novato Me apresuré Me puse nervioso Qué triste Que me haya puesto nervioso De esa manera Vamos a romper Esto por acá Esperemos que Esperemos que Mis gigantes Puedan con esta Torre de magos Es lo que me preocupa Vamos Vamos gigantes Si se puede Esa arquerita Que se la rife Pequeñita Vamos 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 Si se pudo Si se pudo Que emociono Pensé que esto Fara perder Esas bombas Destruimos el ayuntamiento Dos estrellas Creo que Creo que me puse Más de nervioso Y creo que si voy a alcanzar Solamente hay unas pequeñas estructuras Por las que hay que acabar Me puse muy nervioso Pensé que esa torre de mago No la íbamos a poder destruir A lo mejor la tenía en nivel bajo Y por eso Por eso me puse nervioso Y es que he tenido Tanta mala experiencia En las anteriores guerras Que me va tan mal En cosas tan sencillas Uff Bueno Perfecto Uff Qué bien Qué bien Qué bien La hemos La hemos ganado bastante bien Con un 100 Uy Perfecto Perfecto Una victoria 23 copas 23 mil de elixir 44 mil de oro Vamos a volver Y creo que me van a Me van a poner en una Si me van a poner en una liga Me han puesto en la liga de plata Tres Ah no está tan mal No está tan mal Creo que Creo que a lo mejor Me hubiera aventado Por algo más difícil Voy a reparar estas cosas En caso de que me vuelvan a atacar Uy Me dio a emocionar Bastante Voy a Voy a Voy a poner Uff Toda tengo la emoción Aquí encima Voy a Voy a recolectar un poquito de gemas Que las necesito Que de verdad Les necesito las gemas Para A ver Venga A ver si junto unas 20 Para poder empezar a entrenar más Ok Me quedó una Una de estas arqueras Necesito Ok Venga Necesito 6 magos Necesito 6 de estos Un poquito de A lo mejor Venga Creo que es lo que me ha funcionado bien Tengo 8 Y todo lo demás De Arqueras Que también las tengo ya en nivel 3 Y ya necesito que se me desbloquee Lo que viene siendo Pues para seguirle subiendo de nivel a los personajes Igual el elixir ya lo tengo a tope ¿En qué lo puedo usar? No ¿Saben qué? De momento no Porque voy a seguir buscando gemas Para no ocupar el El otro constructor Igual estoy súper tentado En contar las 500 gemas O ya sea comprarlas para un tercer constructor Que de verdad Si hace falta Ok Tres gemas Perfecto Vámonos por la otra Vamos a bastar el elixir Lo que podamos Para acelerar los trámites ¿Qué podremos mejorar? Bueno Me voy a esperar Porque creo que todo lo sensual Se va a empezar a venir Ok Perfecto Una gema Vamos limpiando toda esta zona A ver que nos hallamos Venga Quiero al menos unas 30 Creo que con eso me permitirá Ok Venga Tres No hay nada Vale Cancelar Ok Quitame esto Voy a acelerar los trámites Con esto ¿Cuánto necesito? Veinte Vámonos Perfecto Tres gemas Es lo que quería Mucha gente dice que malgasto mis gemas Ah pero no ¿Qué tiene? Lo que quiero es Lo que quiero es aventarme al menos Dos batallas por videos Para ver que Para darnos un Kalish ¿No? A ver que tan bien o que tan mal vamos A ver Vamos a ver Cancelar Sigue eliminándome esto Por amor de los cielos Ok ¿Qué más nos falta? Esto necesita Cinco gemas Y esto necesito Otra cinco A ver Este va a ser el bueno Arbolito De hecho Se me hace raro No tener un Se me hace extraño Que no haya un Este De esos cofrecitos Con Con gemas A ver Vamos a quitar este Este es el bueno Este es el bueno Que me va a dar Ok Elixir Agarra No se queda Tengo en que gastarme El elixir Está todo Amando poder Es bomba aérea Agusta Tampoco la puedo mejorar Habrá que esperar Esos cuatro días Y voy a estar en tentación De querer mejorar Todo ahorita Que si tengo un buen Ok Perfecto Siete con esto Y vámonos Con la cinco Tenemos todo a tope Uy Me falta este Este va a costar Catorce gemas Y ese de verdad Lo necesito Ok Vamos a ponernos A chambear Otra vez Otra vez Otra vez Y de todas maneras Banda Pues ya saben Que esto se trata De aprender Yo aprendo en base A los consejos Que me dan ustedes Y a los consejos De pues bueno Realmente A la señorita Fly Que es mi novio A mi cuñado Que ellos ya tienen Mucho más tiempo jugando Y también algunos amigos Del clan Pues la verdad Es que como les digo Yo voy apenas aprendiendo Este No me quejo Creo que Creo que la llevamos Pero si definitivamente Ya no tengo que dejar Morir esto Tengo que apresurar Porque sigo viendo Las increíbles estructuras Vamos Donde podré conseguir Donde podré conseguir Un par de Que son 20 minutos Largos De conseguir esa poción Y de verdad La necesito Cuanto me va a costar A ver Información No Aquí no es Volver Me va a costar Tal vez Podría irme sin ella No es tan Tan elemental Pero si la quiero Ok 13 Ok Quitemos este tronco Vamos 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 Ahorita si me falta La velocidad De el segundo Del segundo constructor Donde demonios Voy a sacar 13 13 13 gemas Uy perfecto Si se arma Si se arma Si se arma Quítalo 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 Vamos a quitar Unas setitas Es lo último Que quiero Para empezar A atacar De nuevo No sé si valga La pena Realmente A ver Venga voy a ponerlo A chambear en esto Y quítame esto Realmente A ver Quítalo No te hagas loco No sé si realmente Valga la pena En avanzar esto No estoy totalmente seguro La verdad Avancé muy poco Para conseguir recursos Cuando lo necesitaba Pero Uy Cuatro gemas Entonces la verdad No sé que ustedes me recomienden No sé si de verdad Sirva de algo Pues seguir avanzando en esto Me quedé en morterolandia Y pues el botín Es demasiado poco Creo que me sale Pues me sale más conveniente Seguir avanzando ¿Qué? Ya es todo A ver Creo que es elaborar 13 Perfecto Justo lo que necesitábamos Y ya está listo Vámonos a atacar Ya ustedes me dirán Si quieren que continúe Con esas Con esas pequeñas Misioncitas Que tenemos Del lado derecho Ok Este no me gusta Tiene muy poquito Tiene muy poquito Botín También es Bronce Vamos buscando Blonces incaleables Vamos buscando Algo más Algo más HD Este tiene 50 Uy Nomás que este sí está Ay Qué loco Qué tonto Vato Ay No puedo creer Ay Cómo acabo Cómo disparé No lo puedo creer Ok Ok Vamos con cuidado Dios God Dammit Ok Hay que ir con mucho cuidado Ok Liberamos a estos Rómpelo por acá Necesitamos también Deja de soltar tropas Mi mouse no me está ayudando En nada Ok 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 Venga Suéltalas Suéltalas Venga Que necesitamos ayuda Necesito irme Sobre ¿Dónde está el mortero? Este mortero me va a hacer la vida imposible Vamos a tratar de bajarle lo que podamos Ah Tiene dos morteros Eh Vámonos Papá Vamos a ver Que necesita ayuda Ah Voy a lanzar por aquí Creo que esta también la vamos a lograr Ah Creo que esto sí va a ser fácil Además ese mortero hay que tenerle cuidado Primera estrella No puedo creer que me estoy yendo tan bien en esta ocasión No estoy No lo puedo creer de verdad Algo malo tiene que salir Tal vez no estoy grabando Estoy grabando No sé Yo digo tal vez no estoy grabando Y por eso me está yendo tan bien Ah Estuvo bien tomarme un descanso para relajarme Y ir con toda la actitud 84% de daños 89% Ya lo que queda son Cosas bastante pequeñas Creo que tenía muy mal organizado su Su Pues sí Su aldea Porque la verdad tenía defensas Desde Desde las más básicas de los troncos Hasta las nivel 6 Creo que estaba muy mal acomodado Ok He conseguido 57 mil de oro 78 de elixir Que ya lo tengo a tope Ya nomás está rebotando Y 20 copas Cuánto me faltan Ok Sigo siendo en plata 3 Y necesito Mil copas 999 Para irme a plata 2 Pues creo que está bastante bien Y pues bueno Ya sin gemas Pues yo creo que ya ha quedado Que venga Voy a recolectar lo que tengo de oro Como les digo De elixir No me queda nada más Que dejar entrenando Voy a volver a dejar entrenando De nueva cuenta Esta configuración Que sí me ha funcionado 6 de estos De aquí me caben Ah no Necesito aquí Uy cuidado Necesito 6 de estos Ah cabrón 6 Y 2 Y por último Le pongo 8 Por acá Y todo lo demás Y todo lo demás De arqueras No tengo nada En contra de los De los goblins Estas cosas Los duendes Pero la verdad No les hago bastante utilidad A veces si me falta el tiempo Pero Nada No No los veo tan necesarios Y los bárbaros Ah no sé No me terminan de convencer Siento que a pesar de que ya están en nivel 3 Como que todas siguen siendo un poco inútiles Lo que sí Los gigantes Me urge poder mejorarlos A como no tienen una idea De hecho ni siquiera me acuerdo Donde se mejoran A ver mejorar A ver no Investigar Que puedo mejorar actualmente Nada Nada más los duendes Y no los quiero No los quiero No los quiero mejorar De momento siento que no sirven de nada Entonces Eh necesitamos Laboratorio nivel 4 Y laboratorio nivel 5 Lo tengo en nivel 3 Y para mejorarlos Si De nueva cuenta Necesito mejorar el ayuntamiento Entonces como Como podrán ver Pues como podrán ver Estoy un poquito atorado La verdad es que No hay mucho que pueda mejorar Yo creo que voy a Voy a dejar mejorando el campamento Digo para gastar un poquito de los Del elixir que tengo por ahí sobrante Porque la verdad es que Si me sobra bastante Y pues bueno banda Pues así han estado las cosas De hecho De hecho Voy a tratar de ver Si se grabó No puedo creer que nos ha ido tan bien Espero que les haya gustado Esta segunda parte De Clash of Clans Como les digo Pues bueno Una recomendación que les puedo hacer Es que Es que pues si copien Bueno si Si tiene alguna mejor Pues adelante Pero al menos en lo que me ha funcionado Si ustedes apenas van a Aprendiendo Copiar esta pequeña configuración Ya sea de la aldea normal Que a mi me ha servido bastante Y de la base de guerra Que pues la verdad No me ha quedado nada mal Que son bastante parecidas Lo único que pues aquí se cambia Es proteger lo que viene siendo El ayuntamiento Y pues es todo Como les digo Me ha ido bastante bien Espero que les haya gustado Este video Y que pues bueno Lo sigan apoyando Para seguir trayéndoles Más episodios Prometo no tardar tanto Tantos meses De verdad Es una promesa Que ha quedado con ustedes Y pues bueno Eso es todo Y para también Para todas aquellas personas Que se extrañen De que pues bueno Carlos Porque ya no te vemos tanto En Youtube Que esta pasando Manda pues bueno Para todos aquellos Que no me siguen En redes sociales Les recuerdo Que yo actualmente Hago live streams diarios En otra plataforma Que se llama Twitch.tv Es bastante conocida Y pues bueno Les pido que le dieran Una oportunidad Allá me verán Casi todas las noches Jugando Gears of War Ultimate H1Z1 Battlefield 4 Minecraft Un montón de cosas Y todos los juegos nuevos Que se vengan Incluyendo Black Ops 3 Halo 5 Y todo lo demás Es que pues bueno Manda si quieren Acompañarme Y jugar conmigo en vivo Pues bueno Les voy a dejar Aquí abajito En mi canal De Twitch.tv Y también mis redes sociales Para que sepan Todo lo que andamos haciendo Alrededor del día Eso es todo por mi parte Mi nombre es Carlos Egeo Les deseo Una pues bueno Una buena casa En su mejoramiento De Clash of Clans Que les vaya chido Y pues bueno Un abrazo grande Desde Chihuahua Capital Nos vemos Y vaya a todos No puedo creer Que me ha ido tan bien De verdad No lo puedo creer